Los bolsos Louis Vuitton son de los productos de moda más replicados, así que tenemos tres claves básicas para saber si es auténtica. En primer lugar tenemos el monograma de la marca, el cual ya es un icono de moda. Fue creado en 1896 conjugando las iniciales LV y las flores de inspiración japonesa. Las iniciales no se deben de cortar en ningún momento por cortes o costuras, mientras que las flores sí. En segundo lugar tenemos el código de fabricación, el cual se compone de dos letras al inicio que van a indicar el lugar de producción y los siguientes cuatro dígitos son para el mes y el año en caso de los modelos de 1990 al 2006 o la semana y el año en caso de los modelos del 2007 en adelante. En este caso tenemos un ejemplo. En tercer lugar tenemos la patina. Estas franjas de piel no han recibido un tratamiento, por lo que el proceso de su oxidación natural se llama patina. Si las franjas permanecen con su color rosado natural como el primer día en que se compraron significa que es una réplica. Redescubre piezas Louis Vuitton con nosotros. Encuentra estas piezas y más en troquer.com.mx. Si te gustó el video compártelo en tus redes sociales.